Las manos me dijeron una vez Y el tiempo, el tiempo de crecer Y el tiempo, el tiempo de crecer Y el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo Debe estar volando de hierba, haz más calor. Amarillas y franzadas de mentiras, me entienden empapados con lo grisas. Mi vanidad de su tren, hoy tan diferente, voy vaciando en el huevo de un rengel. Debe estar lejos de hierba, haz más calor. Amarillas y franzadas de mentiras, me entienden empapados con lo grisas. Amarillas y franzadas de mentiras, me entienden empapados con lo grisas. Amarillas y franzadas de mentiras, me entienden empapados con lo grisas. ¡Suscríbete al canal!